...por ejemplo el de Entrepeñas o el de Buendía ni siquiera superan el 10%, sabemos que es una cifra, pedir que lleguen hasta la mitad de su capacidad quizás sea mucho pedir, pero desde luego las lluvias y la nieve que esperamos durante las próximas jornadas son bastante esperanzadoras. Gracias por ver el video